Por un valor de 10.495 millones, fue aprobado mediante el OCAD PAS la viabilidad del proyecto de optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Patillal, con el que se beneficiará a toda la población con el preciado líquido. Entra Fullmeyo. Indicó además que esta es una gestión que ha venido realizando la institucionalidad durante muchos meses y hoy es una realidad que permitirá que los habitantes de este sector rural cuenten con agua potable de calidad y un óptimo servicio, lo que además ayudará a prevenir numerosas enfermedades. La optimización del acueducto de Patillal es una gestión que venimos realizando hace muchos meses en el OCAD PAS. Hoy es una realidad. 10.400 millones que serán invertidos para beneficio de toda una comunidad, donde le vamos a dar continuidad en el agua, optimización y donde se van a beneficiar todos unos corregimientos de esta importante obra y de esta importante inversión. Por eso, hoy hacemos estas obras prioritarias y que queremos llevarle el agua potable, que será una de nuestras banderas para que los corregimientos de Valledupar sepan que tienen un doliente la administración municipal. Aquí tienen su alcalde dispuesto a seguir trabajando de la mano de ustedes y seguir mostrando resultados.